Es un nuevo acto que no puedo sino describir como esceno. Esto de pensar que ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, porque son los que mandan. Y esta forma de recibirlo en el Ministerio Interior y de explicarlo hoy aquí, es como si nos dieran un corte de mangas a todos nosotros y nos lo explicaran de esa manera, despectivamente. Sí, señor presidente, voy terminando y puedo incluso renunciar a preguntarle después, pero me parece una ofensa. Para esta diputada lo es. Me parece una ofensa hecha en sede parlamentaria. Me parece que es un cúmulo de contradicciones inaceptable. Me parece patética la explicación. Me parece que lo único decente en términos políticos que usted puede hacer en este momento es utilizar su presencia en esta Cámara para anunciarnos su dimisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora Díez. Pasamos ahora...